De regreso a nuestro estudio totalmente en vivo, gracias a toda nuestra querida audiencia también que nos sintoniza a través de las diferentes plataformas digitales, seguimos con nuestro invitado de lujo el día de hoy. Muchas gracias, Kevin. ¿Cómo la estás pasando, Luis? Mi, 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 mi ancla que me invitó de lujo para mí. Ajá, de lujo también, ¿no? La estoy pasando muy bien. Mira, ya aprendimos a conocerte un poquito más a través del lenguaje corporal también. Sí, qué cosa tan interesante. Me enteré de cosas de tu pasado en comerciales que no me lo imaginaba. Pero ese señor, ese señor no debe tener vida, te digo. Porque donde quiera que va, tiene que estar viendo. Mira cómo mueve la nariz, mira cómo le pica el ojo, mira cómo camina, cómo se tongonea. Uy, no, ya basta. O sea, bájale dos, viejo. No, imagínate la gente, las redes sociales, este hizo tal cosa, este el bigote se le cayó, la mirada. Ajá, ajá. Con Kirchner tiene que haber sufrido, pero mi... No. Oye, mira cómo mira para allá, mira cómo mira para allá. Tiene un ojo que mira para allá, otro que mira para allá. Pero otro momento que llamó la atención de la juramentación de Maduro fue el hecho de que jurara Luis por el indio huaycaipuro y por el negro primero. Algo que ha sido señalado por algunos como un acto de brujería. ¿Pero fue por el indio huaycaipuro o por el negro primero? Por los dos. Ah, fue primero por huaycaipuro y por el negro después. Así es. Y nosotros no somos de los que compartimos esas ideas, pero como que de que vuelan muelan, tenemos un invitado muy especial y hemos contactado a un experto en el tema, el periodista y escritor David Placer, autor del libro Los brujos de Chávez, quien ha realizado investigaciones impresionantes que se asocia al chavismo con rituales y hechos de brujería. Desde España recibimos a David Placer. Buenas tardes, David. Es un placer, David. Muy buenas tardes, Kerli y Luis. Muchas gracias por la invitación. David, cuéntanos todo este proceso. Ya tuvimos la oportunidad de compartir contigo hace algunos meses sobre todo este proceso de investigación que hiciste con el libro que hablamos hasta de hechizos y brujerías en Miraflores. Ahora, ¿qué tienes tú que decir con la juramentación, con todo lo que ocurrió el día de ayer? Pero antes, vamos a ver y a disfrutar de este audio. Juro a nombre del pueblo de Venezuela. Juro por el legado de nuestros antepasados y el gran cacique Huequepuro. Juro por el negro primero y nuestros pueblos afrodescendientes. Juro por el libertador Simón Bolívar y los ejércitos libertadores de nuestra América. Juro por el legado de nuestro amado comandante Hugo Chávez. Juro por los niños y niñas de Venezuela y el futuro. Yo a veces juro, pero por el negro del whatsapp. Caramba, Kerli, oye, la confianza de Asco. Es verdad, es verdad. Y eso que llevamos dos bloques nada más, dos negros nada más llevamos. Dos negros del whatsapp. David. Sí, Kerli. Cuéntanos. Fíjate que Nicolás Maduro menciona a cuatro personajes históricos que casualmente los cuatro forman parte de los altares, no solo de la santería guión brujería, sino también del espiritismo marialioncero. Lo único que le faltó a Nicolás Maduro por mencionar de todas las ánimas del espiritismo venezolano es a María Leónza. Jurar por María Leónza fue lo único que le faltó. Pero de hecho el negro primero y el cacique huayca y puro forman parte de algo que se llama en el espiritismo las tres potencias. Tiene una canción inclusive las tres potencias que se toca en sorte y es María Leónza, el cacique huayca y puro y el negro primero. Pero supuestamente estas tres ánimas mezcladas, bueno, curan cualquier enfermedad, conceden cualquier deseo. Bueno, son mágicas, ¿no? ¿Y Chávez le rezaba el mismo negro? ¿Y, perdón? ¿Chávez le rezaba el mismo negro? Bueno, Chávez era asiduo, ya creo que lo comentamos en la última entrevista, Kerli. Era asiduo visitante de la montaña de sorte. Era asiduo visitante, iba con su bruja Cristina Marsman, que era la hermana de su amante en aquella época antes de llegar a la presidencia. Y le encantaba a él que le leyeran el tabaco y él invocaba a la corte de los libertadores, entre los cuales se encuentra el negro primero, el cacique huayca y puro y Simón Bolívar. Efectivamente, estas tres ánimas que Nicolás Maduro menciona, eran de las tres favoritas de esa cuarta ánima, que es Hugo Chávez, que también está presente ahora en los altares. Mira, yo creo que por todas estas cosas que estamos hablando, el líder de la oposición, el que nos va a rescatar de todo esto, es Harry Potter. Porque tiene que ser Harry Potter con su varita mágica y que lance un contrahechizo a ese juramento parapetario que hizo Nicolás Maduro ayer. ¿Pero le funcionará este hechizo, David? David no es brujo. No soy brujo, en absoluto. Pero fíjate que con lo mal que lo hizo Michael Moreno y luego además Maduro, bueno, vamos a corregirlo también lingüísticamente. No se juramenta en nombre a, vamos a corregir aquí las preposiciones, pero al margen de eso, lo único que, fíjate, además de María Leónza, faltó en Nicolás Maduro mencionar también a Saibaba. Además, él estuvo, ya lo sabemos, ¿no? Él estuvo visitando a Saibaba con su esposa Sila Flore, que es, bueno, una fanática número uno de ese supuesto dios de la India. Lo fueron a visitar allí, le besaron los pies, bueno, una cosa insólita. Falto mencionarlo también. Pero eso no fue ni siquiera una toma de posesión, no fue una usurpación completa de poderes. Eso lo que fue fue un ritual. O sea, lo que vimos fue un ritual. Le faltó sacar una cabra, un chivo y sacrificarlo ahí, bañar al resto de los magistrados en sangre y decirnos que, bueno, que ahora sí estamos y tal, ¿no? Pero, David, de hecho, cuando nos comunicamos hace algunos meses, efectivamente lo que está diciendo Luis existió en Miraflores. Y estos chicos, estos diputados, estos magistrados, lo hacían en Miraflores también. Sí, efectivamente. Yo lo comenté. Yo fui a Miraflores, a lo que llaman al Salón de la Patria, y pude ver cómo estaban todos esos elementos de brujería. En el Salón estaba el ancla de Yemayá, estaba la cabeza del Caimán. Gracias a Dios le pude sacar fotos y están registradas en el libro. Y, de hecho, está el propio hijo de Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra. Bueno, describe ahí una experiencia religiosa frente a ese salón. Y la gente describe que ve al Indio Guaicaipuro sin cabeza caminando por allí. Bueno, esos son los relatos que los propios chavistas describen en su libro de visita. Bueno, al final, entonces, en medio de esa orgía, de esa cosa fantástica, hay que entender a Nicolás que haya hablado de la multiplicación de los penes, porque en una euforia mágica, en una embriaguez de ese tipo, cualquier cosa es posible. Claro. O sea, me siento tan mal de haberme burlado de todo aquello. De verdad, que es posible ver todas esas cabezas rodando por Miraflores. Pero, por eso, nos vamos a pegar al cañonazo gaitero y el poliero y salimos todos bailando igual. Fíjense que esta semana, a mí me llamó mucho la atención, en una rueda de prensa que dio a medios internacionales, bueno, dicen medios internacionales, estaban ahí los ex-corresponsales de Venezuela, nada de televisión intentando representar a medios como Russia Today y tal, pero en esa rueda de prensa, Nicolás Maduro dijo una frase que a mí me llamó poderosamente la atención y es que él tenía la fuerza espiritual para aguantar seis años de mandato. Y a mí me sorprendió porque no dijo que tenía la fuerza política o la fuerza electoral o la fuerza militar, sino que utilizó la fuerza espiritual. O sea, de que vuelan, vuelan, entonces. No, él es un hombre creyente, profundamente supersticioso, eso lo heredó completamente. De Hugo Chávez y no lo heredó solo él, lo heredó también Tarek Laisami, que se la pasa viendo Hugo Chávez en todas partes, en el metro, en el cuartel de la montaña, en todos lados lo ve, incluso Mario Silva lo dice, se burla de él. Bueno, es el ala más supersticiosa del chavismo, es la que ha permanecido en el poder, porque el ala más marxista es la que está siendo desplazada. Bueno, después es que Chávez vio el pajarito. Bueno, se hizo pajarito para que lo vieran, para que lo vieran Nicolás. Bueno, vamos a profundizar un poco más sobre este tema. Al regreso, David, muchísimas gracias por hacer este contacto con nosotros. Un placer, un placer. Gracias a ustedes. Al regreso tendremos un babalao, haciendo unas conexiones. Está siendo perseguido por el régimen, específicamente por el SEBIN, y aquí lo va a contar todo. Ya venimos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.